Hoy debutan dos selecciones en el Mundial, hoy se para el mundo. Las aficiones saben que es un día histórico y llevan horas y horas animando. No se pierdan ni un segundo de la retransmisión que les traemos hoy. ¡Bienvenidos un día más al Mejor Fútbol! Con todos ustedes desde nada más y nada menos al Bight Stadium para disfrutar de un maravilloso partido. Aquí estamos Lame González, todo entusiasmo y profesionalidad. ¡Como de costumbre! Ya lo saben, hoy empieza la acción en esta fase de grupos de la Copa del Mundo. Un día de muchos nervios. ¡Qué ganas tenemos! ¡Qué ganas tengo ya, Paco de Queerrué del balón! Pues aquí estamos, con todo listo y ya preparados para disfrutar de este partido de la fase de grupos de la competición más importante del Deporte Rey, el Mundial. ¡Qué ganas tengo ya, Paco de Queerrué del balón! Por un 4-5-1, aunque con la particularidad de que dos de los hombres del mediocampo actuarán como media puntas. ¡Vamos! Que apuestan por lo ofensivo-ofensivo. Ya tenemos 11 de México, Memo Ochoa bajo palos. Por delante Héctor Herrera, junto a Álvarez como director de orquesta en el mediocampo. Y de ariete saldrá Raúl. Cuatro años esperando este momento. Arranca la primera jornada de este fase de grupos de la Copa del Mundo. Arranca la primera jornada de este partido de la Copa del Mundo. ¡Vamos! 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 Saque el cuero al área. ¡Ojo que el cuero queda suelto a segunda oportunidad! El portero que tiene el balón. Con todos estos córneres van a acabar. Marcando tarde o temprano. Por el balón dentro del área. Cuidadito que hay que mandarla a la quinta avenida. ¡Fuera! Gallardo. Raúl Jiménez. ¡Lo tiene casi hecho! ¡Gol, gol, gol de la Tri! ¡Gol, gol, gol de México! Bueno, pues ya nos enseñan a través ese tanto. El pase es medio gol. Y luego se han quedado en un mano a mano. Y en ese duelo mental no ha dudado. Zapatazo que te crió. Y gol para su equipo. No se puede hacer mejor. ¡Abre el marcador con este tanto 1-0! ¡Pase con mucho peligro! ¡Cuelga el balón! ¡Ojo que hay opciones de contraataque! Intentaron la contra pero aún no hubo éxito. ¡Qué bien filtró con intención! El balón sale por encima del larguero y el guardameta respira. Iba con muchísima intención. Manolo ha intentado un disparo a prueba de parada. ¡Bosca ayuda en la jugada! ¡Vaya, vaya! ¡La jugada se ha ido al ganante! ¡Se mete, se mete, se mete! ¡Los fans todavía no han reaccionado, necesitan otro revulsivo! ¡Otro revulsivo! ¡Al Fanac! ¡Y la corta con enorme autoridad! ¡Y la corta con enorme autoridad! ¡Vaya, vaya! ¡Y el balón cambia de mano! ¡Ha decidido que se sobra y se basta! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! Y ha acabado definiendo con un disparo tremendo Vuelve el empate al marcador Segundo gol del partido, 1-1 Da gusto ver cómo la controlan El envío no encuentra a quien remate Guardado con la pelota El pase es interceptado Buen pase buscando la espalda defensiva La que acaba de salvar Ochoa Paco no te despiste la hora que puede llegar el contraataque Qué gran visión de juego Todos queríamos ver cómo acababa esa jugada Pero finalmente Roí, fuera de juego Sí, ha demostrado tener una excelente visión de juego Tirando ese desmarque absoluto Pero se ha precipitado Tiene que aprender a coordinarse mejor con el pase Lozano ¿Cuánto queda, Ruiz? Bueno, pues van a ser dos, dos minutitos más Gracias, Antoñito El balón va suavito, suavito a las manos No hay tiempo para más Nos vamos al descanso En el hotel mundial En cara a la portería rival Se la juega y se lleva el cuero Bloquea bien Intenta buscar el apoyo corto Buena presión arriba Se le complica el asunto al chaval Raúl Jiménez Falla el pase y lo recupera el rival A ver si se balona la espalda en la zaga ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Madre mía, menudo galazo! Este gol va a dar mucho que hablar Parecía años luz de marcar Y se ha zafado de toda la defensa Yo creo que al meta le pilla Con la guardia bajada Precisamente por eso Brincan los aficionados mexicanos Celebrando este gol que desadelanta ¡Qué bien ha interceptado ese ataque! Este colega no se escapa de la amarilla Mírala, cartulina amarilla Nada que objetar, Manolo 30 minutos para que esto acabe Raúl Jiménez Balón para Álvarez Herrera ¡Qué bien defendió esa acción! Gallardo Han venido a jugar al fútbol Y lo están bordando A rematar Raúl Jiménez Disparo con potencia desde muy cerca Pero no ha logrado marcar Como se suele decir Más vale maña que fuerza La próxima que apunte mejor Cambio de cromos Se va a producir una sustitución México puede hacer ocasión de gol No tardan en perder el balón Y toca asumir Posición defensiva Golpea Lozano Buena decisión dejándose que... Hace bien en no cortar la jugada Sarane Responde con un entrador Para rematar Raúl Jiménez Está deseando marcar de nuevo Pero que bien le aguantó el portero Ambos están jugando a un gran nivel Manolo ¡Córner bien sacado! ¡Cuidadito que hay que mandarlo a la quinta avenida! Pelota al área Despeja del centro para curarse en salud Guardado Se marcha cerca del palo pero del del córner Puede que esta sea vuestra última oportunidad para empatar ¡Ay gol, 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 gol! Consiguieron el empate Menudo pepinazo Dios libre al incauto que se meta en medio de semejante misil teledirigido Ya lo ven en el encuentro. Vuelve a estar empatado. Gallardo. Edson Álvarez. Controla el esférico. Hay empate, pero no se conforma. Se ve claramente que van a por la victoria. Nada, no doy ni una. Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades. Bien defendido. Recupera la posición. Último minuto del tiempo reglamentario. Sarani. Puede marcar la que acaba de salvar Ochoa. Se acabó, pero no cambien de enganar. Y ahora Paco González nos va a contar alguna milonga sobre el empate. Podrían haberse llevado la victoria, pero les ha fallado ese puntito de suerte, más bien de concentración, para no encajar ese gol al final. Buena estación la de este hombre hoy, pero no sé qué te ha parecido a ti, Paco. Vale, que ha marcado el empate, pero yo esperaba que participara más en el ataque. Y diría que no soy el único.